Una joven de 26 años recibía esta mañana un disparo en la cabeza, según parece procedente de un rifle, cuando pasaba por el número 8 de la calle Cañada de Alfares, una céntrica calle de la ciudad de Talavera. Algunas personas que en esos momentos pasaban por allí acudieron a socorrer a la joven, que quedó tendida en el suelo. Las chicas iban dando porque de repente se ha oído el ruido, nos hemos vuelto así y la hemos visto caerse. Y ya está, nada más. Creíamos que había sido un petardo o algo. Y he oído lo mismo que ese señor, como un petardo, pero un petardo, vamos, un petardo. Lo que se ha confirmado era un petardo. Y he visto a la chica que ha caído redonda. Y entonces hemos cruzado así, tenía pulso y ya hemos visto que no se movía nada. Y ya ha empezado con convulsiones. Luego ya ha empezado la vista como un pie, ya la ha tomado el pulso, muy poco pulso, y luego ya parece como si se ha oficiado. Y al moverla, para incorporarla, pues si se ha oficiado. Así es que no hemos visto esta cosa. Minutos después, la joven ingresaba en urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado, en estado muy grave. Agentes de la Policía Nacional han hallado un rifle en el lugar de los hechos, concretamente en la azotea del número 8, un edificio de viviendas, aunque fuentes policiales no confirman que sea el arma desde el que se haya efectuado el disparo. Una mañana de revuelo y confusión, puesto que aún no se conoce cuáles han sido los motivos que han llevado al autor o autores a cometer este acto. Una veintena de efectivos de la Policía Nacional están participando en el operativo que se lleva a cabo. Aún no hay detenidos por la autoría, aunque sí se han tomado declaración a varias personas. Antes del mediodía, la joven ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Salud de Toledo debido al estado crítico en el que se encontraba. Por el momento, solo cabe esperar a que las investigaciones policiales den sus frutos para esclarecer este suceso que ha conmocionado a la ciudad de Talavera.